¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Viajemos por el mundo, te vas a divertir Bailando y cantando, a contar aprenderás Uno, dos, tres, cuatro, cinco Contaremos, bailaremos, mucho te divertirás Nuevos números aprenderás Cantando esta canción Viajando por el mundo con los números ¿Cuántos pingüinos hay en la clase de ejercicios hoy? ¿Un pingüino? ¿Dos pingüinos? ¡Dos pingüinos! ¡Maravilloso! ¿Están listos los dos pingüinos para nuestros ejercicios matinales? Uno, dos, uno, dos Síganme y les mostraré Si una carrera desean ganar Uno, dos, uno, dos Mucho han de ejercitar Uno, dos, uno, dos Uno, dos, a correr Uno, dos, sin cesar Uno, dos, uno, dos Las bolas de nieve tomarán Por el aire volarán Uno, dos, uno, dos Las bolas de nieve arrojarán Uno, dos, uno, dos Ahora la deben atrapar Uno, dos, uno, dos Con firmeza la sostendrán Uno, dos, uno, dos Uno, dos, a brincar Uno, dos, la arrojarán Uno, dos, a practicar Ahora iremos a nadar En la piscina nadarán Uno, dos, uno, dos Varias vueltas deben dar Uno, dos, uno, dos Uno, dos La piscina Uno, dos Deben dejar Uno, dos, uno, dos Una bufanda los puede abrigar Arriba y abajo marchando vamos Uno, dos Uno, dos Vean qué fuertes y sanos estamos Uno, dos Uno, dos Uno, dos A saltar Uno, dos Sin cesar Uno, dos Uno, dos Me gusta mucho ejercitar Llegó la hora de jugar Uno, dos Uno, dos Saludemos ¡Qué alegría! Uno, dos Uno, dos Ya la clase terminó Uno, dos Uno, dos Fue genial y me divirtió Uno, dos Uno, dos Nos encanta contar Uno, dos Uno, dos Tres, cuatro Ahora tú Cada día contaremos más Más alto Si ya lo verás Porque cada número Es nuestro amigo Y por siempre Contarán contigo Al contar terminas todo Al contar te sientes bien Al contar resuelves los problemas Al contar del uno al cien Cuando contamos juntos Todo lo podemos hacer Así que cuenta con nosotros Contigo contamos también Al practicar cuento mejor Los vegetales en mi tenedor Cuando soy el ganador Mis trofeos cuento por diversión Y cuando no puedo dormir Las ovejas cuento hasta a mí Al contar terminas todo Al contar te sientes bien Al contar resuelves los problemas Al contar del uno al cien Cuando contamos juntos Todo lo podemos hacer Así que cuenta con nosotros Que contigo contamos también Así que cuenta con nosotros Que contigo contamos también Al principio era asombroso Ahora es realmente increíble First Up te da acceso inmediato Al canal de televisión infantil Baby First Ahora con nuevas experiencias A cualquier hora Y en cualquier lugar Desde cualquier dispositivo Obtendrás horas de entretenimiento educativo De la más alta calidad A través de videos originales Juegos, canciones, libros y más Con nuestro plan todo incluido Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones Descarga First Hoy Y accede a un mundo de sana diversión Para tu hijo ¡Hey listos! ¡Vroom vroom! ¡Vamos! Es lift, es push Carrie listo está Ven a nuestro grupo A correr y a contar Los problemas resolvemos Ayudándote a contar Confiando en los números Lo vas a disfrutar Uno, dos, tres, listos para arrancar Cuatro, cinco, seis, vamos, vamos sin parar Siete, ocho, nueve, quién será el ganador Uno, dos, tres, arrancan Hola chicos y chicas, y bienvenidos a la carrera ¿Están listos? Uno, dos, tres, vamos Y aquí vamos Carrie presiona a Push Pero Push toma el liderazgo Es la carrera de todos al llegar a las colinas de salto Uno, dos, tres Liv está ahora a la cabeza Carrie viene de atrás para retomar el primer lugar Pero no, una señal está bloqueando el camino y ella frena Pero Carrie no se rinde Se abre paso hacia el frente ¡Oh! ¿Qué le pasó a Carrie? Parece que se quedó sin baterías Una, dos, tres, baterías vacías ¿Qué van a hacer ahora? Push y Liv tienen una idea ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Gran idea! ¡Oh! 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 Una, dos, tres, baterías llenas Cambiemos las baterías de Carrie Una, dos, tres, baterías vacías Una, dos, tres, baterías llenas ¡Hurra! ¡Lo hicimos! ¡Problema resuelto! ¡Gran conteo todos! ¡Hurra! 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 Al contar terminas todo Al contar te sientes bien Al contar resuelves los problemas Al contar del uno al cien Cuando contamos juntos Todo lo podemos hacer Así que cuenta con nosotros Que contigo contamos también ¡Volvamos a la carrera! Carrie está a la cabeza Pero no por mucho tiempo Aquí están Liv y Push Dejándose llevar por la curva ¡Uy! Y Carrie toma la delantera Aquí vienen dos caminos ¿Qué camino va a escoger Carrie? ¡Oh no! ¡Es el lento! Liv y Push están luchando Por ser los primeros ¡Solo necesitan saltar! Y Liv toma la delantera Pero aquí viene Push ¡Está al frente! ¡La carrera está por finalizar! Pero no se olviden de Carrie ¡Ella quiere ganar! ¡Rebasa a Liv! Está a punto de rebasar a Push Carrie vuela hacia la meta Y... ¡toma el primer lugar! ¡Y el corredor ganador de hoy es... ¡Carrie! ¡Fue genial contar hasta uno... ¡Dos... ¡Tres... ¡Contigo! ¡Es todo por hoy, chicos y chicas! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Hola, pequeños! Soy Harry el Conejito. ¡Oh! ¿Qué hay sobre la mesa? Un libro para colorear. Y un crayón. ¡Y miren! El número uno. ¡Sí! Me gusta el número uno. Veamos. ¿Qué tengo que sea uno? ¡Ah! Tengo una nariz. Y... una boca. Y una cabeza. Tengo una... pequeña panza. Y un ombligo. Y tengo una espalda. Uh-huh. 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 Y miren. Tengo una mesa. Uh-huh. Uh-huh. Y este patio tiene... un columpio. Uh-huh. Y un tobogán. ¡Guau! Uh-huh. Uh-huh. ¿Saben por qué me gusta mucho el número uno? Porque es divertido colorearlo. Miren. Uh-huh. 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 Me encanta usar un crayón para colorear el número uno. Uh-huh. 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 U-huh. Huh-huh. Uh-huh. Uh-huh. U-huh. Ja-ja. ¡Y soy un conejito gracioso! ¡Me encanta el número uno! ¡Di adiós, Harry el Conejito! ¡Adiós, conejitos! ¡Adiós, conejitos! ¡Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo! Kio arrestó con su cuac-cuac-cuac 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 Kio arrestó con su cuac-cuac-cuac ¡Gracias! Cuac 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 Guió al resto con su cuac 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 Sacudiéndose sin cesar Salieron del agua para caminar Pero el patito con la pluma detrás Guió al resto con su cuac 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 Quack, 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 quack Kío arrestó con su cuack, cuack, cuack Cuau 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 cu Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro tigres! ¡Maravilloso! ¿Están listos los cuatro tigres para comenzar con la clase de baile? ¡De las garras se tomarán uno, dos, tres, cuatro! Y a bailar comenzarán uno, dos, tres, cuatro. Tigres, uno, dos, a danzar, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. La selva será su escenario. Atentamente debes oír. Uno, dos, tres, cuatro. Mis indicaciones debes oír. Uno, dos, tres, cuatro. Volteretas ahora darán. Uno, dos, tres, cuatro. Giren y giren sin cesar. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, a tu compañero. Tres, cuatro. Harás girar. Uno, dos, tres, cuatro. Y un gruñido emitirás. Ahora juntos a brincar. Uno, dos, tres, cuatro. Aten fuerte sus zapatos. Uno, dos, tres, cuatro. Una vuelta. Uno, dos. Deben dar. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y otra vez a comenzar. Entre los árboles danzarán. Uno, dos, tres, cuatro. Una brisa suave. Sentirán. Uno, dos, tres, cuatro. Un suave sonido. Uno, dos. Deben emitir. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora deben sonreír. Por el aire volará. Uno, dos, tres, cuatro. Su compañero se divertirá. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Así se hace. Tres, cuatro. ¡Qué colores! Uno, dos, tres, cuatro. Estos tigres son los mejores. Ya la clase terminó. Uno, dos, tres, cuatro. Fue genial y me divirtió. Uno, dos, tres, cuatro. Al principio era asombroso. Ahora es realmente increíble. First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First. Ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones. Descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. ¡Gracias! 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 En este cuadro puedes ver un hermoso árbol con manzanas. ¡Gracias! ¿Me ayudas a contar las manzanas? Una, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro manzanas! ¡Gracias! 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 Tienes deliciosas galletas. ¿Me ayudas a contarlas? Una, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro galletas deliciosas! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Una, dos, tres, cuatro flores crecen. Iluminan todo cuando florecen. Cuatro galletas frescas. ¡Qué sabrosas! Una, dos, tres, cuatro. ¡Qué deliciosas! Cuatro globos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué traje a casa hace un rato? Una, dos, tres, cuatro manzanas. ¡Aquí vienen! ¡Qué frutas más sanas! Hola chicos y chicas y bienvenidos a la carrera. ¿Están listos? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Vamos! Y aquí vamos. Liv gana la delantera a medida que se acercan a la curva. Mientras se dirigen a las colinas de salto, Liv todavía sigue en el liderato. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Yujú! ¡Push se está alejando! ¡Oh, no! ¡Los botes de basura están bloqueando el camino! Y está de vuelta en la carrera. ¡Pisen los frenos, amigos! ¡Hay otro obstáculo! ¿Cómo van a pasar ahora? Tal vez esta señal ayude. ¡Vamos a ver! Uno, dos, tres, cuatro botes de basura. ¡Eso es lo que necesitamos! ¿Dónde vimos los botes de basura? ¡Oh, sí! ¡Aquí! Uno, dos, tres, cuatro botes de basura. ¡Una gran idea! Probemos ahora. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hurra! ¡Está funcionando! ¡Lo solucionaron! ¡Problema resuelto! ¡Gran conteo, todos! ¡Volvamos a la carrera! ¡Lip, toma la delantera! ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Aquí vienen Push y Carrie! ¡Lip hace a Push a un lado! ¡La carrera se está poniendo emocionante! ¡Miren cómo van! ¡Pero aquí vienen dos caminos! ¿Qué carril tomará Lip? ¡Oh, no! ¡Es el lento! Carrie y Push están corriendo hacia un salto. ¡Y Carrie toma la delantera! ¡La línea de meta está finalmente a la vista! ¡Push rebasa a Carrie! Estos dos amigos están luchando hasta el final. Pero Lip no se quedará atrás. ¡Está regresando! ¡Rebasa a Carrie! ¡Está a punto de rebasar a Push! ¡Lip toma la delantera y cruza la línea de meta primero! ¡Y el corredor ganador de hoy es... ¡Lip! ¡Fue genial contar hasta uno, dos, tres, cuatro contigo! ¡Eso es todo por hoy, chicos y chicas! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Adiós! Al principio era asombroso, ahora es realmente increíble. First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First, ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. Hola pequeños, soy Harry el Conejito, miren, es el número 2. Y hay dos mariposas. Y son tan hermosas. ¡Hola mariposas! ¡Oh, guau, miren! Las mariposas nos saludan. ¡Guau! Esta mariposa tiene dos alas. Una, dos, 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 dos alas. La otra mariposa también tiene dos alas. Una, dos, dos alas. El número dos. Como las dos alas de las dos mariposas. ¡Sí! Me encanta el número dos. Me gusta porque es muy curvo arriba y luego recto abajo. ¡Guau! Este es un día muy especial. Hagamos el baile de las mariposas. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Me encanta el número dos. Di adiós, Harry el Conejito. Adiós, Conejitos. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Viajemos por el mundo, te vas a divertir. Bailando y cantando a contar aprenderás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Contaremos, bailaremos, mucho te divertirás Nuevos números aprenderás cantando esta canción Viajando por el mundo con los números ¿Cuántos conejos hay en mi clase de ejercicios hoy? Uno, dos, tres, cuatro, cinco conejos ¡Fantástico! ¿Están listos los cinco conejos para nuestros ejercicios matinales? Llegó la hora de ejercitar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una hilera deben formar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, los músculos Tres, cuatro, cinco fortalecerán Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Este ejercicio les gustará! Una voltereta deben dar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Todos lo deben intentar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, a rodar Tres, cuatro, cinco, hacia un lado Uno, dos, tres, cuatro, cinco Luego podrán tomar un helado Tóquense el ombligo con los pies Uno, dos, tres, cuatro, cinco Así se hace Lo haremos otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, eleven los pies Tres, cuatro, cinco Denme un brinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Un sonido quiero escuchar Las orejas moverán Uno, dos, tres, cuatro, cinco Muchos se divertirán Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, muevan las orejas Tres, cuatro, cinco Sin cesar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Esta brisa me hace estornudar Un gran brinco deben dar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Quiero verlos ejercitar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, den un brinco Tres, cuatro, cinco Eso es Uno, dos, tres, cuatro, cinco Arriba, abajo Y otra vez Son los conejos más obedientes Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya pueden jugar Den un brinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya la clase terminó Uno, dos, tres, cuatro, cinco Fue genial y me divirtió Uno, dos, tres, cuatro, cinco Al principio era asombroso Ahora es realmente increíble First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First Ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad A través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones Descarga First Hoy Y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo Diez mariposas van a jugar Y una se va Ahora hay nueve mariposas Vamos a ver Una más se nos fue ¡Gracias! 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 Una más se va Ahora hay cinco mariposas Vamos a ver Una más se nos fue Cuatro mariposas van a jugar Y la otra se va Ahora hay tres mariposas Se quedarán ¡Una más! ¡Se nos va! Dos mariposas Van a jugar Y uno se va Quiero una sola mariposa Y eso está bien ¡Qué bella! ¡Pi! 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 ¡Hey listos! ¡Vroom vroom! ¡Woohoohoo! Es lift, es push Carrie listo está Ven a nuestro grupo A correr y a contar Los problemas resolvemos Ayudándote a contar Confiando en los números Lo vas a disfrutar Uno, dos, tres Listos para arrancar Cuatro, cinco, seis Vamos, vamos sin parar Siete, ocho, nueve ¿Quién será el ganador? Uno, dos, tres Arrancan Hola chicos y chicas Y bienvenidos a la carrera ¿Están listos? Uno, dos, tres Cuatro, cinco ¡Vamos! Y aquí vamos Push gana la delantera A medida que se acercan a la curva Mientras se dirigen a las colinas de salto Push todavía sigue en el liderato Uno, dos, tres Cuatro, cinco ¡Yujú! Liv se está alejando ¡Oh no! Unos troncos de madera están bloqueando el camino Pero los troncos no pueden detener a Liv ¡Dicen los frenos, amigos! ¡Hay otro obstáculo! ¿Cómo van a pasar ahora? Oh ¿Ah? ¿Ah? Tal vez esta señal ayude Vamos a ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco ¡Troncos de madera! Eso es lo que necesitamos Ahora, ¿dónde dimos troncos? ¡Oh sí! ¡Aquí! Uno Dos Tres Cuatro Cinco troncos de madera ¡Gran idea! Probemos ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Hurra! ¡Está funcionando! Lo solucionaron ¡Problema resuelto! ¡Gran conteo, todos! Al contar terminas todo Al contarte sientes bien Al contar resuelves los problemas Al contar del uno al cien Cuando contamos juntos Todo lo podemos hacer Así que cuenta con nosotros Que contigo contamos también Volvamos a la pista Push va a la cabeza Pero no por mucho tiempo Aquí vienen Liff y Carrie Push hace a Liff a un lado Ahora la carrera se está poniendo emocionante ¡Miren cómo van! Pero aquí vienen dos caminos ¿Qué carril tomará Push? ¡Oh no! ¡Es el lento! Carrie y Liff Corren hacia un salto Y Carrie toma la delantera La línea de meta está finalmente a la vista ¡Liff rebasa a Carrie! Estos dos amigos están luchando hasta el final Pero Push no se quedará atrás ¡Está regresando! ¡Rebasa a Carrie! Está a punto de rebasar a Liff Push toma la delantera Y pusa la línea de meta primero Y el corredor ganador de hoy es... ¡Push! Fue genial contar hasta uno Dos, tres, cuatro, cinco Contigo contigo Eso es todo por hoy chicos y chicas ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! Al principio era asombroso Ahora es realmente increíble First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First Ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad A través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido Busca PF100 en las tiendas de aplicaciones Descarga First Hoy Y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo Eran diez en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Eran nueve en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Eran ocho en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Siete! Eran siete en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Seis! Eran seis en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Eran cinco en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Tres! Eran tres en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Dos! Eran dos en la cama y el pequeño exclama ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Ellos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Uno! Eran uno en la cama y el pequeño exclama ¡Estoy solo! Eran uno en la cama y el pequeño exclama Eran uno en la cama y el pequeño exclama ¡Harry ya saldrá a jugar! ¡Es el más divertido! ¡Harry el Conejito! ¡Soy el más divertido! ¡Harry el Conejito! ¡Es Harry el Conejito! ¡Oh! ¡Hola, pequeños! Soy Harry el Conejito Miren esta hermosa lámina Aquí hay un número tres Y en esta lámina podemos encontrar tres flores ¿Me ayudarán a encontrarlas? ¡Oh! ¡Gracias! Vamos a observarla Este tres es por las tres flores que debo encontrar ¡Oh! Miren Aquí hay una flor ¡Sí! ¿Dónde están las otras? ¡Flor, flor! ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! Dos flores Pero todavía no terminé Hay tres flores en la lámina Y yo encontré dos Necesito hallar una más ¡Miren! ¡La encontré! ¡Sí! ¿Cuántas tengo ahora? Una Dos Tres ¡Lo logré! Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Me encanta el número tres Di adiós, Harry el Conejito Adiós, conejitos Un, dos Un, dos, tres 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 Ahora, con nuevas experiencias, a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. ¿Cuántos osos polares hay en la clase de ejercicios hoy? Un oso polar, dos osos polares, tres osos polares. ¡Maravilloso! ¿Están listos los tres osos polares para nuestros ejercicios matinales? Pónganse en marcha. Prepárense. Uno, dos, tres. Pronto nieve caerá. ¡A comenzar! Uno, dos, tres. ¡Eleven los brazos, rodillas dobladas! ¡Contemos! ¡Juntos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos todos! ¡Cuenten conmigo! ¡Es muy divertido! ¡Uno, dos, tres! Una vez y me siento. Dos veces y me paro. Tres veces y me siento. ¡Es divertido ejercitar conmigo! ¡A moverse! ¡Uno, dos, tres! ¡Muevan las caderas! ¡Meneense! ¡Den un brinco! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya están listos para competir! ¡Eso es! ¡Uno, dos, tres! ¿Quién de ustedes será el primero? ¡Ya lo veremos! ¡Uno, dos, tres! ¡Hacia el muñeco correrán! ¡Prepárense! ¡Uno, dos, tres! ¡A la cuenta de uno, dos, tres! ¡No se adelanten! ¡Los veré! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡En la nieve competirán! ¡No se detengan! ¡Uno, dos, tres! ¿Quién ganará? ¡Pronto lo sabrás! ¡A contar! ¡Uno, dos, tres! ¡Hacia el puente llegarán! ¡Eso es! ¡Uno, dos, tres! ¡Y allí la carrera terminará! ¡Ahora cuenten! ¡Uno, dos, tres! ¡Crucen el puente hacia el lago! ¡Vamos al agua! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya falta menos! ¡Para el descanso! ¡Cuenten conmigo! ¡Uno, dos, tres! ¡Hasta el parque llegarán! ¡Es muy fácil! ¡Uno, dos, tres! ¡El primero se coronará y la carrera terminará! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos los osos son ganadores! ¡Hurrá! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora descansen! ¡Son los mejores! ¡Cuenten conmigo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya la clase terminó! ¡Así se hace! ¡Uno, dos, tres! ¡Fue genial y me divirtió! ¡Celebremos! ¡Uno, dos, tres! ¡Azolófico! ¡Iremos a contar animales! ¡Un cocodrilo! ¡Un cocodrilo! ¡Dos elefantes! Tres jirafas y cuatro osos Cinco leones, seis prímates Siete hipopótamos y ocho mapaches Nueve monitos, diez copalos ¡Qué bonitos! ¡Hay que hacerlo otra vez! Cuenta de uno al diez Un cocodrilo, dos elefantes Tres jirafas y cuatro osos Cinco leones, seis prímates Siete hipopótamos y ocho mapaches Nueve monitos, diez copalos ¡Hay que hacerlo otra vez! Cuenta de uno al diez Esta vez rápido ¿Listos? ¡Allá vamos! Un cocodrilo, dos elefantes Tres jirafas y cuatro osos Cinco leones, seis prímates Siete hipopótamos y ocho mapaches Nueve monitos, diez copalos ¡Sí! Al principio era asombroso ¡Ahora es realmente increíble! First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First Ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad A través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones Descarga First Hoy Y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo Hola chicos y chicas Y bienvenidos a la carrera ¿Están listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Arranca Y aquí vamos Todos luchan por ser los primeros Y Liv está a la cabeza Se dirigen hacia las colinas de salto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Yujú! Ahora Carrie está a la cabeza Pero Liv vuelve otra vez ¡Oh no! Tablones de madera están bloqueando el camino Pero los tablones de madera no detendrán a Liv No tan rápido amigos, hay baches en el camino Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis baches Liv tiene una idea Tal vez puedan saltar sobre ellos No, hay demasiados baches ¿Cómo van a superar los baches? ¿Tablones de madera? ¿Cómo van a ayudar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tablones de madera ¿Para qué los usarán? ¿Para qué los usarán? ¡Gran idea! Estos tablones de madera rellenarán los baches Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tablones de madera para seis baches ¡Problema resuelto! ¡Gran conteo todos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Al contar terminas todo Al contar te sientes bien Al contar resuelves los problemas Al contar del uno al cien Cuando contamos juntos Todo lo podemos hacer Así que cuenta con nosotros Todavía queda carrera por hacer Push va a la cabeza Pero no por mucho tiempo Aquí están Carrie y Liv ¡Mira esa curva! Push todavía lleva a la delantera Aquí vienen dos caminos ¿Qué carril va a escoger Push? ¡Oh, no! ¡Es el lento! Carrie y Liv están de regreso Mientras se dirigen al salto Y Carrie toma la delantera Pero es la carrera de todos Y cualquiera puede ganar Liv rebasa a Carrie Esto está defensa a defensa Push pisa el acelerador y se empareja ¡Rebasa a Carrie! Está a punto de rebasar a Liv Push vuela a través de la línea de meta Y gana la carrera Y el corredor ganador de hoy es Push Fue genial contar hasta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis contigo Eso es todo por hoy chicos y chicas Nos vemos la próxima vez ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pupitres. Vamos a distribuir los crayones. Primero vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco crayones. Pingüino, por favor pon uno en cada pupitre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Oh, sí, pingüino, tienes razón. No puedes dibujar sin hojas de papel. Vamos a contarlas primero. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco hojas de papel. Pingüino, por favor pon una en cada pupitre. Pingüino, tenemos cinco pupitres. Cinco crayones. Cinco hojas de papel. Es hora de empezar con tu clase de arte. ¿No? ¿Qué falta? Oh, tus amigos pingüinos. Ahora vamos a contar a los pingüinos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pingüinos. Hay cinco hojas de papel. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, vamos a tomarlas. Y en los pupitres vamos a usarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, toma estos crayones y a dibujar. Cuéntalos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los vamos a utilizar. Claro que sí, cuenta hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco hojas de papel. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, vamos a tomarlas. Y en los pupitres vamos a usarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. La, dos, tres, cuatro, cinco. Baby First. Clique el botón para suscribirse abajo.